Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Balance Negativo. Estamos junto a ustedes una nueva semana para traerles entretenimiento, diversión y... ¿entretenimiento, diversión y qué? ¿Familias? Sí. No. ¿Por qué? ¿Cómo anda? Mi nombre es Gabriel Negativo, me acompaña como siempre. Esteban, Balance, ¿cómo andan? Bueno, gracias a los que nos escuchó, pero... Ah, sí, tenemos un oyente ahí que te lo cruzaste el otro día. ¿No le preguntaste el nombre? No. El nombre no lo sabemos, ¿no, Maxi? No. No, no lo sabemos. Bien. Pero bueno, también... Quiero avisarle que estamos trabajando para él. Ah, sí. Estamos trabajando para poder mejorar nuestro trabajo. Bueno, el nuestro, Esteban, según lo que dijo este oyente, ¿no? Vos me podés decir que te encontraste vos y Maxi, nuestro trabajo es excelente. El problema es el trabajo del Ultrón. Algo que acá, en este programa, se advirtió en el primer día. Que la llegada del Ultrón iba a provocar la caída definitiva de este podcast. Y ya empezó. Bueno, gracias. Entonces, continuamos. Un Ultrón tip para escuchar bien el podcast. Se recomienda ponerse los dos auriculares. Ah, bien. Pónganse los auriculares para escuchar este podcast. Exacto. Muy bien, porque acá hay que prestar atención. Vos sos, Esteban, de esa gente que mira series. ¿Qué te parece la gente que mira series? Dice, esta serie es para poner de fondo mientras hace otra cosa. ¿Vos sentís que...? ¿Qué pensás al respecto? Bueno, está, pero yo por un tema de edad no puedo hacer eso. O sea, soy... O sea, no sé. O miro una cosa o escucho una cosa. No puedo hacer dos cosas a la vez. Me parece que se le da mucho valor al tiempo de uno, ¿no? Cuando te pones una serie para mirar de fondo, ¿no? Pero bueno. Hablando de series para mirar de fondo, hoy, no se pierdan que al sobre el final del podcast, Esteban va a hacer un análisis en otra nueva sección del podcast que se llama Basta Esteban. Esteban va a hacer un análisis de Wandavision. Podría mucho para decir de Wandavision. Obviamente, yo también, obviamente. No la vi, pero tengo mucho para decir porque yo lo dije. Yo solo voy a decir que lo dije en este podcast. Lo dije. Salió al aire, ¿no? Eso que yo dije de Wandavision. Y bueno, obviamente, nuevamente, el tiempo me da la razón. Pero lo hablamos después, este, Wandavision. Así que, eso es el final. Vamos a empezar el programa. Aclarar que Balance Nativo no es un podcast para escuchar de fondo. No, no. Va a ser un podcast para no escuchar, en todo caso. Y si vas a escucharlo, porque no te queda otra, prestarle atención. Exacto. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de, justo hablando de temas parecidos, ¿no? Este, de Artur Majen. Vamos a hablar del Gran Dios Pan, una novela muy importante de este escritor inglés, que en realidad es inglés, ¿no? Es galés, creo. Artur Majen. Y vamos a estar hablando un poco de la obra, pero, como siempre, vamos a contextualizar un poco respecto a lo que significa el género que se inscribe, ¿no? Que es el género fantástico. Bien. El relato fantástico. Tenemos aquí unos trabajos. Especialmente me voy a centrar en el trabajo de Alicia Mariño Espuelas, que hizo como una especie de análisis respecto a la significación y valoración de, este, de lo que tiene que ver con el género fantástico, ¿no? Bien. Que el género fantástico, en algún punto, deriva de lo que es el género de terror anterior, el castillo de Otranto de Horazual, Pulver, toda esa historia de fantasmas, castillos, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, mientras que en esas, digamos, llega a un punto en el que las historias de fantasmas de Castilla cansaban un poco, tampoco muchas de esas obras son de gran calidad. El castillo de Otranto, que es considerada uno de esos primeros relatos góticos, no es muy bueno. Este, entonces, bueno, la diferencia, digamos, es que, en este caso, lo fantástico, básicamente es la irrupción de un elemento sobrenatural, misterioso e inexplicable en la vida cotidiana, ¿no? Ante esa situación extraordinaria, el personaje principal, y también el lector, bueno, vive una especie de experiencia terrorífica, vertiginosa, etcétera, este, que lo hace a ver. Y acá tenemos algo que es interesante, que se da en muchos casos, que también se da en la fantástica moderna, que, digamos, se intenta darle una explicación científica o una explicación real, digamos, que luego, este, claramente no alcanza, ¿no? Y eso, el terror moderno, el cine de terror, y en el mundo, se funda en esa idea, uno piensa cualquier película de terror, y es más o menos eso. Este, y entonces, eso sería lo fantástico. Lo fantástico, entonces, esa idea de la irrupción del extraño, del que viene de afuera, eso también, obviamente, ya se veía en autores anteriores, como de Alan Poe, por ejemplo, muchos relatos, no sé, acordándonos de la máscara de la muerte roja, por ejemplo, con alguien que venía de afuera, bueno. También se ven en otros relatos posteriores, como la pata de mono, de, este, donde también tenemos a alguien que trae una pata de mono, el sargento Morris, que trae la pata de mono, este, que es un objeto maligno de afuera, bueno. Es decir, esa idea de la, del, del, del ser que viene, y que cambia en algún punto la, la, y bueno, y eso, y ese ser, ¿dónde está el terror? Está el terror también en la idea de que ese ser es desconocido, y eso ya provoca en nosotros, este, miedo, el miedo a lo desconocido, pero que además ese ser no responde a las reglas y leyes que nos funcionamos nosotros, lo cual también lo hace en ese sentido, y entonces, bueno, esto surge en un contexto que lo, ya lo he comentado más de una vez, en un contexto donde, digamos, este, todo esto que tenía que ver con lo que transgredía el orden racional y moral estaba, digamos, este, escondido luego de lo que significó el positivismo, ¿no? El, el, el tema de, este, el valor de la ciencia, lo racional, etcétera, donde todo aquello que no fuera real, visto, que se pudiera estudiar porque se percibiera a través de los sentidos, era descartado. Pero claro, todo ese mundo descartado permanece y se mantiene, simplemente que se mantiene oculto, este, y en algún punto, esa cosa oculta, luego, ¿no? Este, surge y se da. Por eso, para entender el relato, uno me podría decir, bueno, pero en la Edad Media, podría haber historias fantásticas, pongo un ejemplo, el, el, el romance del Enemoró de la Muerte, ¿no? Sí. Que, 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 a pesar de la muerte, bueno, pero es distinto, porque en la Edad Media, el, el, lo fantástico, unido a lo sagrado, unido a lo, a lo religioso, no era algo que estaba escondido. No. Era, formaba parte de, entonces, no, no era, en este caso estamos hablando de una época en donde, tras la revolución industrial y todos los cambios que produjo, el proceso del positivismo, métodos científicos, esas cosas, bueno, había como una, eh, necesidad pública de una racionalidad extrema, que justamente se para, eh, se separa de lo sagrado y deja lo sagrado y lo ritual en un segundo plano, ¿no? Claro. Eh, bien. Sí, que, supongo que vos decís, pasa también en los, uno puede decir, justo que vamos a hablar de Liofán y eso. Sí. De los mitos griegos. Exacto. Que también no es lo mismo, porque la, la mitología también se fusionaba, más, cuanto más vas al pasado, eh, más unía está la mitología con, con la historia. Exacto. O sea, no, no es que, un misterio de otro fondo, digo, bueno, tal, los dioses existían, los faunos, etcétera. Sí. Y convivían, digamos, con el pasado mismo, que no es lo mismo que vos, o sea, estás remarcando acá, que justamente es como el misterio de fondo y la racionalidad, ¿no? Que es, que te presenta, ¿no? Exacto. Recordemos que, a ver, este es un debate muy interesante y del cual podemos hablar un poco respecto a, a ver, hay como una separación entre lo, digamos, la, la, la pérdida de lo sagrado en base a lo, a lo racional, que en realidad casi comienza antiguamente, a ver, ¿cuáles, muchas veces, los argumentos que se ponen? Bueno, la, ya lo, creo que lo he dicho alguna vez, perdón si me repito, pero, hay como un ese, bueno, en filosofía, en las clases de filosofía, siempre, cuando se habla, bueno, que para mí eso también es un error, cuando se pasa, bueno, pasamos del mito al logo, ¿no? Como dejando, bueno, dejamos las explicaciones chotas, por un lado, y ahora pasamos a la palabra, al estudio, al conocimiento, etcétera. Y en realidad, el mito es una forma de conocimiento. Claro. Pero si uno lee, por ejemplo, siempre, siempre se habla, bueno, los dos primeros que generaron esta división, teníamos a Platón y Aristóteles, ¿no? Con un Platón que hablaba del mundo de las ideas y el mundo sensible, y Aristóteles, que era más bien, este, más a lo observable. Pero Aristóteles, ¿no? Bueno, uno es platónico o aristotélico, pero en realidad Aristóteles no negaba ese otro mundo. Lo que Aristóteles le decía, era en todo caso, que nosotros no podemos llegar a tener acceso a eso, entonces no podemos estudiarlo, dice Aristóteles. Entonces, podemos estudiar lo que nosotros podemos percibir. Recordemos que Aristóteles además era estudiante de Platón, no negaba a su maestro. Este, incluso, muchos de los teóricos, y por poner el ejemplo más adelante, este, del iluminismo, donde fue el siglo, ¿no? Donde explota el tema de la razón, Voltaire, todos esos, Rousseau, Diderot, toda esa gente de la enciclopedia. Pensemos que ellos eran creyentes. No excluían la religión. Lo que ellos decían es que nosotros no podemos preocupar por eso. Y además también porque ellos estaban en una época donde todavía había, existía, digamos, la Inquisición. Entonces, es como ellas no negaban la religión ni los sagrados. Simplemente lo que hacían era tomaban en consideración, en mayor valor, la razón. ¿Por qué? Porque era una época de mucho fanatismo religioso. Es como, pongo siempre el ejemplo del fútbol. A ver, ponte dos hinchas de fútbol. El que es fanático de su cuadro y piensa que todo es una conspiración contra ese cuadro. Ese cuadro es el mejor del mundo y todo lo demás tiene que morir. Y los hinchas que son hinchas de su cuadro, pero dicen, no, a ver, somos todos amigos, está todo bien, los jugadores que van a jugar otro cuadro no son traidores, etc. O sea, no negás tu interés o tu interés por el fútbol. Lo que decís es, pongamos un manto de racionalidad. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que yo creo que a partir del siglo XIX es donde más se ve esta separación. También porque sirve, ¿no? Es decir, me parece que es como esa confrontación que se hace en otros elementos. Cuando en realidad el mito sirve perfectamente como forma de explicar la realidad. Es una manera de explicar la realidad. Bueno, pero pasa con los mitos modernos. Claro. Con el cómic, por ejemplo. Exacto. O sea, vos podés agarrar un cómic de los 40, los 50, los 60 y aprender cosas de historia o cómo se maneja su sociedad o, digamos, las preocupaciones del escritor, el dibujante, etc. En esa época, entonces, y no lo hace menos real de eso. Exacto. Y ahí no tenés una separación de la realidad. ¿Entendés? O sea, vos podés saber las primeras historias de Superman. Sí. Es justamente contra los... Son anticapitalistas y son, ¿no? Y ahí tuve un discurso contra el empresario malo y... Exactamente. ¿No? O Batman con la mafia también. O sea, y eso era porque reflejaban, o sea, los autores reflejaban cosas que les pasaban a ellos. Y volviendo un poco también al mito griego, recordemos que la mitología griega, sobre todo el teatro, en realidad era lo que trataba de transmitir eran normas de convivencia, ¿no? O tradiciones. Claro. Era la forma que tenían ellos, digamos, también de enseñar a la población y a la sociedad. Exacto. Entonces, o sea, no es que... No hay tampoco una separación. No. A veces me parece, es extraño, lo mismo que vos estás mencionando, eso de querer separar. Tipo, no, esto es un conjunto. Exacto. Ya no tiene por qué ser una cosa así, una... Porque al otro extremo, ¿está? También es malo. No podés tampoco estar en una nebulosa todo el tiempo. No, claro. Es ridículo. Me parece que es algo que se complementa y ahora cada vez hay como más separación. También es un tema que está... Si no, no... Me parece que nos abrimos mucho el tema, pero... También está la moda ahora de ser listillo y cuanto... Sí, claro. Cínico y... Cínico. Que en realidad es una forma... Milista. Sí, que en realidad eso esconde... Esta es una opinión mía, ¿no? Es... Esconde la necesidad de control, ¿no? Claro. O sea, es más fácil, si yo no creo en nada y... De controlar de que si hay fuerzas por fuera de mí, ¿no? Digamos... ¿No? Sí, claro. Y que yo no tengo ningún peso en la decisión que tomo, etc. Entonces creo que el individualismo extremo que vivimos te lleva a no creer nada. Exacto. Muchas veces, sin duda, muchas veces la literatura es un buen reflejo de época en el sentido de que es un buen reflejo de lo que fuerzas de la época, pensamientos de la época, este... Están ahí, ¿no? Dando vueltas. Este... O sea, ¿no? En la literatura es... El contexto es importante. Yo, yo, de todas maneras, tuve un cambio con los años en esto. En algún momento era medio radical con la idea de que la obra se entiende por sí misma, lo cual es cierto, pero después uno con los años se da dando cuenta que en realidad el contexto y la visión de la época ayuda mucho más y, bueno, entonces nos puede dar una visión más completa y nos permite un mejor análisis, ¿no? De lo que estamos leyendo. En este caso, ya digo, en la época de industrialización, época de el positivismo, racionalidad extrema, etc. El surgimiento, justamente, el gran cambio que Pou, que uno de los mejores narradores de la historia, y ya le hemos llegado a un programa, le pongo de cara a otro más más adelante, a relato de Pou. Este... Así como había creado el relato policial, racional, extremo, digamos, que luego... Bueno, mucha gente dice, bueno, Artur Conan Doyle creó el relato policial. No, en realidad lo creó Pou. Lo que hace Artur Conan Doyle es luego lo refina con Sherlock Holmes, pero lo había creado Pou. Que en realidad ya tenía antecedentes previos. Uno de los más conocidos, tal vez es Edipo Rey, donde Edipo tiene que investigar la muerte, bueno, que termina siendo él, ¿no? Recordemos. Este... Pero digo, más concreto. Bueno, Pou también, de alguna manera, sirve como renovador del género fantástico. Pero esta novela, y entramos un poquito, para no ser yéndonos de tema, pero bueno, todo tiene que ver y creo que es interesante. Esta novela se inscribe en una época, además, donde no es la primera novela. Esta novela se publicó en 1894, donde ya había, años antes, ya había sido, ya había salido Frankenstein. Sí. O el moderno Prometeo, la novela de Mary Shelley, donde ahí tenemos también, cuando, qué ocurre cuando uno utiliza la ciencia cinética. Sí. Bueno, entonces, a partir de eso, a partir también del Hombre de la Arena, de Hoffman, que es probablemente el iniciador del género fantástico, donde ahí tenemos también la aparición, no solamente del elemento fantástico, también de los autómatas, ¿no? O sea, idea del... Bueno, a partir de ahí para adelante se genera estos, con Pou además, y estos cambios, ¿no? Entonces, imagen entra en un momento, este, donde una época que además la razón estaba siendo desafiada por elementos que actúan en forma marginal, ¿no? Como el luminismo, el ocultismo, el magnetismo, el onirismo. Había justo estudios y prácticas en torno a la hipnosis, este, que luego más adelante, por ejemplo, se desarrollarán Freud, por ejemplo. Pero ya estaban existiendo esas fuerzas en ese momento, ¿no? Y la idea esta de la ciencia, en algún punto, cinética, ¿no? Como lo podemos ver al principio. Sí. La utilización de la ciencia y los peligros de cuando el científico, que suele pasar, bueno, se cree un dios, ¿no? Bueno, esta es la verdadera religión, que es lo que ocurre un poco con la ciencia, y la única y verdadera religión, y todo lo demás, todo lo que no sea ciencia es paganismo, ¿no? Utilizando términos estrictamente religiosos, ¿no? Sí. Vamos a hablar un segundo, antes de empezar con la obra, vamos a hablar un poquito de quién es el dios Pan. El dios Pan es un ser mitológico, una deidad antigua, que lo interesante del dios Pan, digamos, de todo lo que representa y todo lo que uno puede leer en el dios Pan, vinculado a la obra, representa la naturaleza salvaje, ¿no? Y esa representación de lo salvaje, que es luego que se va a ver en el libro, generaba miedo enloquecedor, también se ve en la obra, y bueno, de ahí surge la palabra justamente que usamos nosotros, pánico, de lo que es el dios Pan. Y me parece interesante cómo Magen toma el dios Pan y la significación del dios Pan, también una época en donde, digamos, no olvidemos que estamos en una época en el Reino Unido, digamos, este... todo lo que significaba la contrarreforma, ¿no? Toda la situación con lo que es la iglesia. Entonces, de alguna manera no es casual que justamente el elemento que tome Magen sea un elemento mitológico griego para hacer su referencia, ¿no? Sí, exacto. Bien. Bueno, hay un prólogo que se puede conseguir en cualquier lado, igual en la internet se puede conseguir también, porque alguien en quien influyó muchísimo Magen es en Lovecraft. Y tiene todo un prólogo de Lovecraft donde destaca el valor de la obra de Magen y también habla, obviamente, de este libro. Magen que vivió mucho porque nació en 1863 y murió en 1947, lo cual es interesante porque Magen, de alguna manera, a diferencia tal vez de muchos otros, Mary Shale, vivió toda la visión que tenemos en forma contemporánea de su propia obra, digamos, y del género que él estuvo, ¿no? Que eso me parece como súper interesante. Bueno, estas épocas, como decíamos, también estaba Franklin, bueno, estaba también, obviamente, Drácula, tenemos también, tenemos a Van Helsing con los científicos que luego abandonan. Es una época como mucho crecimiento del género, ¿no? Fernando Drácula, el que ya hablamos acá en Marseñativo, el misticismo como el mal, ¿no? Exactamente, exactamente. Este, bueno, y también hay muchos elementos que van de ahí, bueno, también, obviamente, Stephen King toma también mucho de Lovecraft y de imagen, esa cosa de los Enid, el que viene de afuera y, bueno, así como muchas de esas historias son muy, muy, muy clásicas en este sentido. Sí. Bueno, vamos a entrar entonces a la obra propiamente, ¿te parece? Vamos. Bueno, la obra se divide como en una serie de capítulos. Sí. Y esta serie de capítulos en los cuales se divide el gran dios Pantio en una estructura en capítulos donde hay como una especie de primer capítulo que es como el más fuerte, digamos, llamado el experimento y del que ahí parece que después como que el resto va por otro lado, ¿no? Que obviamente está totalmente vinculado. Sí, y aparte que cada capítulo salgo, el primero y el último son como inconexos. Exacto. ¿No? Con un misterio de fondo que lo único se repite es la figura femenina? Sí. O sea, la que crea el caos, ¿no? El reto es una mujer. Ah, perdón, antes es full spoiler. Siempre lo decimos cada programa, esto es full spoiler, vamos a todo, pero dale. Exacto. Y lo segundo es la naturaleza, ¿no? Sí. Es lo único que se repite. Exacto. Porque incluso hay unidos personajes que se repiten, ¿no? Después en el último capítulo sí, se une todo. Sí, vamos viendo que la muchacha que causa estos estragos es hija. Sí. Justamente de Mary, pero ahora vamos a hablar un poco de qué va la historia. Sí. Pero, exactamente, y es interesante lo que decís, porque el vínculo es esta mujer y el elemento en común y la naturaleza, ¿no? Claro. Conjuntamente estos dos elementos que siempre hemos destacado, este, la naturaleza como ese lugar donde está lo sagrado, donde puede estar el pecado, el niño y el mal, y donde también se puede ver al dios pan. Sí, exacto. En ese sentido. Sí, a mí una cosa que me llamó la atención es, por ejemplo, por lo menos yo lo asocié, es que la mujer también es una representación, bueno, digamos, la que causa el pecado original, ¿no? Exacto. La puede llevar a Danieva y también la puede llevar a Lilith, si querés. Sí. ¿No? Que en realidad la creencia que Lilith es la primera mujer, reniega a dios y, bueno, se convierte en un demonio. Exacto. Entonces me parece que, ¿no? También todo en el Edén, que podés hacerlo como un bosque. Exacto, sí. Entonces me parece que también creo que la imagen femenina, como el mal, me parece que refleja también los mitos, ¿no? Sí, sin duda. Católicos, hebreos. Sin duda. En el mal capítulo llamado El Experimento, tenemos justamente al Dr. Raymond, que hace un experimento con Mary, que es una muchacha que es, acá tenemos la falta de ética de la ciencia, ¿no? ¿Por qué tenemos la falta de ética de la ciencia? Porque justamente el Dr. Raymond adopta a Mary de niña, siempre, y la cría, siempre pensando en este experimento. Sí. ¿Cuál es el experimento? Bueno, dice, él descubrió una manera, Católico, de una cirugía cerebral, él puede hacer que el mundo, el otro mundo se abra, digamos, pueda tener un acceso, Mary, al otro mundo y poder ver directamente al dios Pan. Sí. Bueno, es el primer quiebre, digamos, de cómo la realidad es un estado de la mente y cómo, si alteras tu mente, puedes entrar a otra realidad, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Cómo todos tenemos la capacidad de hacer eso, es lo que te plantea, ¿no? Sí, claro. Raymond, y una cosa súper interesante, que no sé si capaz que me adelanto del... Dale, 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 tranquilo. Es cuando Clark, digamos, este personaje que en realidad es un tipo racional, que lo único que le atrae todo el tema del misterio, incluso llega a un diario, creo que es, ¿no? Sí. Como en un momento, él se recuesta porque está cansado y entra como del bosque este, entonces te genera la duda si Raymond mismo no experimenta con Clark, porque nunca te lo... Nunca queda, exacto. Nunca queda, ¿no? Porque él incluso llega a ver como una sombra de dios Pan, despierta, y ahí es cuando aparece la muchacha hasta Mary, y es cuando Raymond dice, bueno, vamos a hacer el experimento este, pero a mi entender, no, porque incluso medio que se marea con los frascos, digamos, de mi laboratorio de Raymond. Sí, sí, para algún proceso hipnótico, tal vez, previo que el novio. ¿No? Entonces me parece súper interesante, que aparte que es el misterio, ya nos adelantamos. Dale, dale. No es una cosa que se resuelve, ¿no? Ese misterio sigue en todo el... Nunca te dicen si sí estuvo en el bosque o si no. Exacto, ¿no? Sí. Entonces me parece genial. Sin duda. Lo de Mary si se resuelve, también lo de Raymond. Sí. Otra cosa también interesante es que Mary es una muchacha muy joven, pura, de vuelta a él, me lleva, digamos, a la virgen que se sacrifican, ¿no? Sí. Me lleva a esa cosa del paganismo de siempre, ¿no? Sí. La muchacha pura, ¿no? Y otra cosa que también, por lo menos yo asocié, digamos, con, ya más con, digamos, con la Biblia, etc., es que Raymond la besa a los labios. Sí. ¿No? Y es como el beso de la traición, como el beso de la, también, de la lujuria, ¿no? Porque Raymond es un viejo decrépito, como se vive acá, y ella es una niña casi adolescente, ¿no? Sí. Entonces, como la, 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 ya te muestro la, 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 digamos, la corrupción de lo puro. Exacto, la corrupción de lo puro. Y acá, en, en una fase interesante, porque la corrupción de lo puro dado por, por lo científico, por lo racional, por lo que, ¿no? Porque él es un científico, por lo que debería, justamente, no ir a eso. Entonces, esa, digamos, Mary, claramente, en esa pureza y esa virginidad, no, el, 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 el conocer y el, y el, y el sufrir este experimento por parte del Dr. Raymond no estaba preparada, justamente, para ir, justamente, a eso que no, que no sea la pureza, ¿no? Sí. Es decir, llevarla a ese mundo terrible. Bueno, Mary, el nombre de él. Exacto, María, ¿no? Sí. Eh, lo cual les interesa también, porque en algún punto, ese abuso que hace, este, no sabemos, Mary, hasta dónde sabe, o hasta dónde no. A ver, Raymond le dice a Clark, como que ella estaba preparada, vemos que no lo estaba, o si lo, o si lo estuvo, no, no es suficiente. Este, pero como ya desde su, su adopción, claramente, hay una intención de abuso, este, y el abuso de la ciencia y de lo racional, porque acá, Raymond siempre apuesta a lo racional. Sí. Y a lo científico, ¿no? Pero bueno, la ciencia cinética pasa, pero puede provocar estas cosas, como provocó lo de Frankenstein, la creación de este monstruo terrible, acá ocurre algo similar, ¿no? Sí, y aparte, creo que suma lo de Frankenstein, porque Raymond en realidad, como, obviamente, el educador Frankenstein, no es una ciencia, y Clark, me parece que también es nefasto, es el, digamos, la sociedad que permite que se realice esto para ver qué pasa. Exacto. ¿No? Sin duda. Bueno, entonces, este, se realiza el experimento, ella tiene acceso a ese mundo, y ahí, repito, lo que decíamos hoy, ¿no? Lo que hablábamos hoy un poco de, de Platón, ¿no? El mundo de las ideas, este, donde está todo lo real, y nosotros somos como duplicados de eso, digamos, como sombras de esa realidad, tiene acceso, y obviamente es demasiado fuerte la visión del dios Pan y queda como en coma, ¿no? Queda como en un estado catatónico luego de eso. Y ahí tenemos esas consecuencias de lo que es un experimento cinética y un experimento que se lleva adelante, digamos, donde se intenta poner en primer lugar la ciencia y el descubrimiento por encima de las actudes humanas, ¿no? Sí. Con, digamos, Clark, de observación. Este primer capítulo que, digamos, es fuerte y que instala una idea, es como una especie de capítulo prólogo en algún punto, para lo que luego se va a contar, ¿no? Sí. Luego ya pasamos al, son capítulos, además hay que decir, es una novela corta, son 50 páginas, tal vez, una especie de novel, relato largo podríamos llamar. Son 50 páginas, no es muy largo. No, no se lee, sí. Van tan rápido. Sí. Este capítulo. Que aparte quiero remarcar ahora que mencionas eso, de cómo en 50, 60 páginas podés contar algo interesante en lo que te trascienda y no precisás, no de 100 páginas. Cosa que hemos mencionado acá. Sí, sí. Con una descripción necesaria del mundo, lo que precisás, y no estar 80 páginas de... Sí, de gente caminando. Sí. Esa es una de las cosas que tengo sin entender de... No importa. No voy a discutir ahora. Decirle. No, no, de cuando me hablan de la... No, mirá, de cuando hablé de esta novela de fantasía, de 900 páginas y 5 libros. Sí. Este... Y uno puede encontrar relatos de la misma categoría, con mucho menos páginas, ¿no? Bueno, le pasa, voy a poner ejemplo de un amigo, tenemos un Nacho Alcuri. Sí. Que él escribió varios libros de cuentos y creo que el último que escribió fue una novela, pero cada vez que escribía un libro de cuentos le decían ¿para cuándo la novela? Entonces como que el cuento es... Sí, sí. Es inferior. Sí, la novela. Y yo siempre decía, ¿pero por qué es inferior escribir cuentos, es ridículo y no...? El tema con... Exacto. No, esa creencia de que, bueno, si una cosa tiene cuatro páginas tiene que ser malo, pero si tiene 400 tiene que ser buenísimo. Exacto. Sí, exacto. Bueno, Borges nunca escribí una novela, capaz que no sabía escribir, pero bueno. Este... Si fuera bueno, podría escribir. Pero vos que sos profesor de teatura, ¿no te pasa eso? Sí, obvio que pasa eso, pero hay como una cuestión de mercado, me parece... Hay una cabeza en que como... Primero, a nivel de mercado las novelas venden más que los cuentos o ni hablar de la poesía. Sí, eso. Este... Pero además también que, sí, claro, la gente de como... Porque también me da como la sensación de que estoy leyendo... No, me da todo lo que estoy leyendo. Claro. El fangote de 800 páginas donde en realidad la mitad son descripciones que se pueden borrar perfectamente y la historia es la misma. Lo que pasa es que también dentro de la fantasía, me parece dentro de lo fantástico y la fantasía moderna, está... Porque si uno, repito, lee novelas fantásticas, siglo XIX, siglo XX, son todos libros cortos. Acá tengo dos ejemplos, uno y tengo acá otro ejemplo, con el terror también de imagen, son cortitos. Este... Y todas estas novelas son súper cortas. Lo que pasa es que hay una idea moderna de eso, de mover todo lo que estoy leyendo y la necesidad también, que sigo sin entender, esa necesidad también de la novela de fantasía moderna, de... Como digo, no voy a... Que debo de mapas también, ¿no? Como tengo que poner como un mundo... Claro. Es coherente porque te expongo el mundo... Si no pongo un mapa, no entiendo nada. Claro. Y además están páginas y páginas describiendo el mundo. Digo, ¿y qué aporta eso a lo que vas a estar contando, a la historia? ¿Es necesario saber cómo es el mundo? O tal vez con dos pinceladas es suficiente. No lo sé. No tengo la respuesta. Pero es verdad que mientras más grande los libros, lo más venden. En ese sentido, ¿no? Este... Pero bueno, ¿quién seré yo? Porque esta gente vende millones y yo no. Así que... Deben tener razón. En el mundo capitalista es lo que te dicen, ¿no? El que tiene razón es el que vende mucho. Porque eso es éxito. Recordemos que el éxito es... Para nuestro... Nuestra sociedad del éxito es lo tocable, ¿no? Es lo palpable. Una casa, un título, que te casaste, ¿no? Quizás... Si un día vas a una reunión y decís, mira, me siento exitoso porque, no sé, tengo un equilibrio psicológico, mental, estoy en un buen momento mental, me siento que seas un pelotudo, ¿no? Sí, sí. O sea, pero te compras una casa, un perro, un gato, un auto, te compraste, te casaste, digo, estudiaste una carrera, algo que tenga un papel. Bueno, pero me pasa cuando vas a estudiar, vas a empezar una carrera o algo que te dicen. Lo primero que te preguntan es si hay salida laboral, ¿no? Y lo segundo es... Si elegís una cosa medio que sea de leer o de pensar, te vas a moler de hambre, ¿no? Exacto, y sí. Exacto. No, capaz que... Me lo han dicho, me lo han dicho a mí también. ¿Eh? No, me lo han dicho a mí también, pero bueno. Capaz que te llena por otro lado. Sí, pero no es importante. No es importante porque lo importante es lo que te puedas comprar, no te olvides. Sí. Eso es lo exitoso. Bueno, entonces, seguimos. Capítulo 2. Capítulo 2. La memoria del señor Clark. Exacto. Digamos, ahí tenemos un poco la aparición de... Continúa el Dr. Clark, lo cual hace como ese enganche con el mal capítulo. Y aparte un nuevo personaje que es el Dr. Phillips, que es el Dr. Phillips. Y cuenta, tenemos la historia ahí de Helen. Esta muchacha Helen que, digamos, cuenta la historia de... Era una niña que era, digamos, cuyo padre no sabemos quién es, porque el relato no lo dice. Sí. Y es llevada, digamos, a una especie como de casa internado, donde, bueno, se le paga a esa familia, que la adopta como una suma generosa. Este, y lo que debe hacer es, este, nada, simplemente, este, cuidarla, criarla, etcétera. No tanto criarla, que el libro decía claramente que no era tanto el tema de criarla. Bueno, y ahí tenemos un episodio bastante fuerte, que es la escena donde ella, ella desaparece cada tanto, esta niña Helen. Este, y luego de esas desapariciones, vemos en uno de esos casos como un niño queda como muy afectado porque la sigue y la ve en un bosque interactuando con una figura un tanto particular y que genera terror y miedo. Dicen que es un hombre desnudo. Exactamente, que la ve interactuando, pero que le genera a este niño como una sensación terrible, ¿no? Sí. Este, y, bueno, ahora, es interesante pensar porque uno pensaría, bueno, pero ¿qué tendrá que ver esta Helen con Mary? Porque en realidad no te dan las fechas, o sea, no, estás una niña, o sea, bueno, entonces quedás como la duda. Eso es lo interesante, ¿no? Sí, aparte de lo que vos estás diciendo es que, por ejemplo, todos los nombres tienen los nombres de Pila y los apellidos, no. Sí, exacto. No, como para mantener el misterio. Exacto. ¿Qué me podés decir de este capítulo? Bueno, que este capítulo es, vos bien decís que Clark consigue un libro, que son Memorias del Diablo, que se llama Dr. Phillips, porque queda traumado de lo que vio. Y está genial porque me da esa sensación como de Necronomicon, ¿no? Sí, claro. Del texto, que hay que, tiene que ser escondido, que hay que ser escondidas, también esa cosa de, de vuelta, de que, claro, como esto habla de, es un diario que habla de cosas, digamos, extrañas y místicas y todo, lo tengo que esconder, lo tengo que leer a escondida, ¿no? Exacto. Mirás, en esta época de todo racionalidad, me van a ver leyendo esto, ¿no? Esa cosa de, 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 claro, o sea, de, de, de misterio, como ya mencioné antes, de, de, y eso también de, de, de a dónde lleva esto, o sea, por qué él va a buscar, por qué, claro, empieza, el por qué es porque, justamente por el trauma del experimento, pero, ya empieza como a, 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 digamos, separarse el, el relato, ¿no? Y ya empieza a ir como por otro lado, pero sin embargo no te, no te parece extraño porque una cosa que mencionamos hace un ratito es eso, conserva el, 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 la mujer. Sí. De fondo, o la niña, ¿no? Que es la, digamos, la, la que realiza todas las cosas, digamos, esotéricas y extrañas, y el bosque, ¿no? Y el dios Pan. Sí. Entonces, eh, me gusta porque le da como esa cosa de, 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 bueno, es, es, el dios Pan es algo que está en el, en el fondo y que afecta a más de uno. Exacto. O sea, no solo a Clark, o sea, y hay, hay pruebas de que, de que esto ya existió, ¿no? Antes y, y ya hay gente que ya, digamos, convivía con esto. Que incluso es, lo, lo que hace es, es apoyar, ¿no? La teoría que tenía Raymond, porque Raymond solo lo pudo experimentar con, con Nery, y, bueno, pero ve que, Clark ve que, leyendo estas memorias, de que lo que decía Raymond tiene razón, y, y como pasa en la, en la ciencia, cuando vos podés repetir un experimento, es cuando lo, cuando lo das como un hecho, ¿no? Claro. O sea, siempre, eh, para, para vos, eh, decir que algo es así, o, o que algo funciona así, tenés que poder repetir el experimento en diferentes lugares. Claro. Y creo que lo que hace, me parece súper interesante, Clark, investigando, es, justamente, aplicar en el método científico. Claro. Es decir, bueno, si yo investigo y encuentro que esto se repite en otros lados, es porque es verdad. Claro. ¿No? Exacto. Ahí se vuelve a, 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 vuelve a chocar la ciencia con, con el misticismo. Exacto. Lo cual, en algún punto, es interesante porque, utilizando métodos racionales, trata de acceder a respuestas de lo, de lo irracional. Es algo que, que luego, el, el, el género lo, lo continúa, el ejemplo más reciente, más reciente, no lo es, pero digo, más claro, por ejemplo, son los X-Files, donde vos tenías, justamente, el personaje que, que cree, como es el caso de Mulder, y el caso de, de Scully, que es, justamente, la científica, que va a utilizar sus métodos científicos para intentar llegar. Claro. A, este, a, a, a dar explicación a estos elementos. ¿No? Sí. Este, hasta que, claramente, ya no, no va a poder más. Sí. Eh, y va a adoptar, y va a abrazar, justamente, también, lo, 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 lo fantástico, justamente, porque, porque, bueno, porque hay cosas que son difíciles de demostrar solamente con los sentidos y obtener pruebas de eso. Sí. Este, ese paso, ¿no?, que, que terminando ella. Sí. Eh, también, el, 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 el otro día me decías, y, 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 y está muy bueno, lo, vos me decías el otro día, este, hablando sobre esto, que, que te recuerda un poco, esta, esta parte te recuerda un poco a, a The Witch. Sí, tiene mucho de The Witch, y mucho de The Lighthouse, también. Sí, claro. ¿No? Esa cosa de, 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 de la, de la fuerza, digamos, el terror viene afuera. Sí. Y, y, no tiene explicación, y, 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 porque es el, el otro día vi un video también, creo que, eh, Hitchcock, ha hablado de esto, que es de, 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 el verdadero terror es el que no se hace explicar y el que está presente en la atmósfera. Claro. No, no el que te muestra, incluso podés mostrar el monstruo, o sea, esta novela es exactamente eso, ya te presenta el monstruo de una, sabés lo que es, nosotros sabemos qué es, ¿no?, pues ya vemos el bosque, vemos el, ¿no?, la figura de los pan, todo. Y, pero, y después ves el terror a través de la gente que, 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 digamos, racionaliza lo que está viviendo. Claro. ¿No? Entonces me parece que The Witch, bueno, Hitchcock, la gracia, bueno, The Lighthouse es eso, o sea, vos sabés que estás presente, sabés que hay algo que está muy mal del minuto uno y vos el terror lo experimentás por los personajes, ¿no? Sí. Me parece que, es más, eh, y acá pasa la novela esta y pasan The Witch y pasan The Lighthouse, es que nunca se cae el terror. No. Porque no esperas el gran, eh, tipo, jump scare, o, ¿no? No, no, claro. O el monstruo nunca se cae. No, 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 lo cual también es un, es un, que eso, eso es una de las cosas que toma Lovecraft luego, que la aparición del, del monstruo, del ser sobrenatural, más que atacar, genera como una especie como de onda psicológica del entorno que afecta. Claro. Es decir, esto que le pasa al niño, en realidad, este capítulo me parece extraordinario, ¿no? Lo que más me gusta de la obra, porque justamente lo que altera al niño, en todo caso, no es que a él le haga algo, el dios Pan, esa figura, digamos, que aparece junto a esta Helen, a él no le hace nada, ni nada. Simplemente es lo que genera su visión y lo que en algún punto altera ese entorno, ¿no? Entonces tenemos esa visión de lo fantástico, como altera un mundo que nosotros controlamos, en algún punto sentimos, que manejamos a través de la ciencia, ¿no? Entonces, la aparición del dios Pan genera una alteración en el aire, por alguna manera, que provoca eso en los personajes, sin que haya una acción directa de este ser, ¿no? Sí, claro. Eso es lo interesante, que muchas de estas obras tienen eso, de que no hay nada, no es como Drácula, ponerle que viene Drácula, o Frankenstein, que viene Frankenstein, el monstruo, digo, ¿no? Que viene el monstruo y te mata, o viene Drácula y te lleva la sangre. Sino que acá, ese es el gran cambio, que acá hay una alteración del entorno, sin que el ser que altera el entorno ataque directamente, muchas veces, a alguien. Sino que provoca una alteración del entorno, una cuestión psicológica tan grande, que afecta a todo ese entorno y a cómo se mueve, ¿no? Claro, y aparte el terror es constante. Sin duda, porque al depender de uno y del entorno, no es tanto que te ataque un monstruo, que te lo puede sacar de encima. Claro, exacto. Sí, que el que pasa, por ejemplo, también, un día hablaremos acá del resplandor de la película, que el resplandor lo que tiene, está todo mal desde el minuto uno. Claro. ¿No? Sí, 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 porque ahí ves un entorno alterado. El primer plano, la primera escena que, ¿no? Entonces, o sea, por eso sentís realmente, y lo que decía, es un video que vi en YouTube, que decía que, claro, que el verdadero terror es ese, no el de saltar. No, no, no. O sea, el verdadero terror es el que vivís constante. Exactamente. Una especie de enemigo en las sombras, ¿no? Exacto. Del cual no te podés deshacer. Y que no sabés de dónde viene. O sea, ¿sabés que está? Sí. O sea, no es que... Un poco como la pandemia, ¿no? Como esta pandemia del coronavirus. También. Es decir, o sea, yo me acuerdo cuando esto, el año pasado, era como su momento, y me senté a pensar y a flasher un poco con eso, ¿no? Es increíble cómo estamos enfrentando un enemigo invisible que no sabemos dónde está. Sí. Que está en todos lados y en ninguno a la vez, o sea, y sin embargo lo tenemos ahí. Que es igual el mismo tipo de terror, como vos decís. Sí. Porque aparte sabemos que... Es como los usurpadores de cuerpos, ese tipo de películas, donde vos desconfías del que tenés al lado. Exacto. Que lo puede tener y te lo puede pasar. Claro. Sí. Volviendo a The Witch, es lo que pasa. O sea, en el minuto uno ves la bruja, ves que es un ser nefasto, ya te plantea eso. Exacto. Pero después, el miedo es, ¿dónde va a aparecer? Claro. Sí. Porque el terror ya lo viste. Sí, sí, sí. Puede pasar en cualquier lado. Sí. Obviamente ya hicieron una película sobre la pandemia, esas cosas, pero ¿vieron cómo es el problema del cine moderno? Es que como ahora la gente se ve que es imbécil o algo, o lo que hacen películas, no confían en la gente. Entonces te hacen películas de la pandemia, en vez de hacer justamente algo como hacían antes, ¿no? Es decir, algo que sea simbólico, donde no es que la pandemia es un enemigo invisible a enfrentar, que puede ser justamente lo que sea. Como la cosa de Carpenter, ¿no? Ese monstruo que se te metía en el cuerpo, ¿no? Y que te alteraba, ¿no? Un poco lo que hace esto. Pero bueno, ahora somos todos tan literales que cuesta un poco... Sí. Sí, creo que de los ejemplos, sin olvidar demasiado el tema, de los últimos ejemplos después de Witch, creo que es... Está, de la deja que ya mencionamos, sin duda. Pero a quite place, me parece, es un ejemplo. Te muestra el bicho de una, al principio, y después... Y después no te muestran casi prácticamente el bicho. No, sabés que está ahí afuera y después es toda la tensión de... De que vos mismo sos el que puede provocar el bicho. Claro. Que esa es la diferencia, digamos. No estás esperando el ataque, porque el ataque solo va a venir si vos hablas o haces la acción que provoque eso. Sí. Lo cual es... Exactamente. Y eso, buena comparación, porque eso, al igual que en esta obra, altera esa realidad. Ese entorno está alterado. Sí. Justamente, ¿por qué? Porque no está el monstruo ahí esperándote. El monstruo va a estar ahí cuando vos hagas una acción que lo atraiga. Y también, justamente, cuando está ahora, viene el bosque. Exactamente. Es un ser que viene del bosque. Exacto. Esa naturaleza salvaje, ¿no? Sí. Como... Exactamente. Eso surge ya con los románticos, ¿no? Sí. La idea de los salvajes, de la naturaleza y del vínculo primordial del ser humano que lo perdió, ¿no? Porque la creación de la ciudad es justamente lo que nos hizo fue enfrentarnos con la naturaleza, ¿no? Nos separó de la naturaleza y probablemente ya, ¿no? La edad media, la ciudad, de los burgos, ¿no? Sí. De ahí viene el término burguesía. En algún punto, tal vez, ahí también comienza ese proceso de pérdida de los sagrados, ¿no? Que decíamos, alejarnos de la naturaleza y de lo primordial por este mundo, ¿no? Por las ciudades y por lo... Sí, sí, sí. Capitalista, ¿no? El comprar cosas y todo, que viene de las ciudades también en algún punto nos... Sí, nos aleja. Sí, y nos pasa con... Mira, te voy a poner un ejemplo que creo que a todo el mundo nos pasa. Es que ponerle esta acción en tu casa, tranquilo, nosotros vivimos en una ciudad, ¿no? Para lo que nos están escuchando. Y no saben que vivimos en un momento. Y, por ejemplo, te entra una araña. Una araña, ¿no? Que tenés todas las chances de ganar. Ah, sí. Y te quedás congelado como diciendo, no, me acaba de entrar este monstruo satánico del infierno. Y es una araña. O sea, que como te saca del orden que vos ya tenés establecido... Es un elemento extraño que ingresa en ti. Que no podés razonar con él, porque es una araña. ¿No? Ya te genera terror y... Y te digo una rata. Ah, una rata. Bueno, pero cualquier cosa. O cualquier bicho medio hornacucaracha, ¿viste? O cualquier bicho medio raro que no esté en la costumbre de tu vida, de ciudad, como bien decís Esteban. Exactamente. Te genera eso, ¿no? Claro. Pero el quiebre con la naturaleza, que son bichos que conviven contigo desde el origen de la humanidad. Sí, sí. Sin embargo, le tienes miedo, porque también te hiciste la separación. Así es. Y como esa gente que vive en el campo, ¿viste? De toda la vida que... El chupo toma un huevo. Sí. Porque lo tienen incorporado. Exacto. Porque por una parte se habita de naturaleza donde, digamos, se mantiene en equilibrio por la existencia de esos bichos que comen tales, que son una plaga y todo se genera. Sí. Como una cosa más, como esa inteligencia, ¿no? Ya hemos hablado de la naturaleza casi deífica que se genera, ¿no? Exacto. Y nuestro alejamiento de eso y de esas conexiones naturales, que nosotros vamos a... Bueno, vos sos del interior, pero no vayas de eso, uno va a la naturaleza o se acerca a la naturaleza para vacacionar, en realidad. No hay un vínculo real. Sí, pero sabes... Hay un vínculo más bien artificial de esto de vacaciones y listo, pero no hay un vínculo real de conexión, digamos. Sí, pero ¿sabes lo que me pasó a mí? Yo, por ejemplo, me acuerdo que de chico ponerme que jugaba con cosas de... jugaba en el barro, tenía incluso, no sé, tenía zapos, no sé, hacía cosas que ahora es imposible, claro. Sí, claro. Porque lo perdí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y yo, pensando en mi vida, me doy cuenta de eso. Claro. ¿Entendés? Ahora, tipo, veo una araña y me da como cosas y antes, cuando era chico, me chupaba un huevo. Sí, claro. Y es porque lo perdí, del vínculo, ¿no? Perdiste lo sagrado, también, ¿no? Sí. El fuego sagrado. Me va a ver el dios pan. Exacto. Me mandaron las pastillas ahí. Perdiste el fuego sagrado. Bien. Continuamos. Bueno, luego tenemos la incorporación de otro personaje que es Villiers y de Herbert, que lo encuentra alguien que lo conoce y lo encuentra pidiendo limosna en la calle, etcétera. Este es un rostro. Sí. Y acá se introduce la idea de lo que ocurre en Paul Street. Sí. El gran caso, que es como la otra parte importante de esta obra, que es lo que ocurre en Paul Street, ¿no? Sí. Con este hombre Herbert y su esposa, que es justamente, nuevamente, Helen, ¿no? Sí. Y ahí tenemos todo lo que ocurre, que luego se retoma más adelante en lo que ocurre en Paul Street, ¿no? Sí. Con Helen. Y ahí ya empezamos a encontrar como un vínculo. Esta Helen, que de chica provocó esto, este niño de grande también provocó una serie de situaciones, ¿no? De muertes, etcétera, con su presencia, ¿no? Es decir, ella no mata a nadie, pero su presencia provoca esto y provoca también el tema de la locura, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos en los capítulos siguientes un poco la idea de cómo Clark, con su amigo Villiers, etcétera, intenta descubrir y va indagando. Indagando y en los sucesos de Paul Street hasta que va descubriendo justamente lo que ocurre, ¿no? Y estas situaciones. Luego, que hay que recordar que luego más adelante en los tres capítulos encontramos otras mujeres también, una mujer con otros nombres, digamos, que de alguna manera se vinculan todas, ¿no? Siendo la señora Beemont, luego más adelante, etcétera, que también van siendo las mismas, ¿no? Que eso se descubre al final. Bueno, hablando un poco de esta situación, la situación de Paul Street, lo que provoca, el tema de Harry, cómo se va descubriendo, ¿no? Cómo se va, de a poco, se va descubriendo lo que ocurre ahí, atrás de esa serie de muertes, etcétera, y cómo se altera, ¿no? Esa calle, por esa casa y principalmente por esta mujer que vive ahí, ¿no? Sí, bueno, volviendo a que mencionamos antes al resplandor, Paul Street es como el hotel del resplandor, ¿no? Exacto. ¿No? Esa es una locación que tiene algo que no saben. Sí. Aparte es esa cosa también de, como que pasás a otro mundo porque es una callecita que doblás y te encontrás con esa calle que es diferente a todo el resto. Se te menciona que es antigua, pero no antigua como para valorarla arquitectónicamente, sino antigua como toda rota, ¿no? Sí. Descubriada. Sí. No coincide con el resto de las calles de la ciudad. Sí. Eso es lo que te plantea. Eso me parece súper interesante. Lo segundo que me parece súper interesante es la relación entre Villiers y Herbert. Acá Villiers lo que te muestra es el tipo racional que también le van a la curiosidad. Y Herbert, me encanta eso que cuando Villiers le dice cómo terminó la calle si estudiamos juntos y somos como de la misma clase. Sí. Y esa cosa que mencionamos antes y vos lo mencionaste, esa cosa de cómo vas a terminar la calle si hiciste esto, 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 lo que la sociedad te dijo. Exacto. Y aún así salió mal, ¿no? ¿No? Y cómo Villiers se sorprende, ¿no? Y medio que se ve, digamos, y cómo le genera, me gusta eso, le genera empatía no porque Villiers sea un ser empático, sino porque... Se ve reflejado de él en esa persona, ¿no? Sí. Yo creo que... O sea, no lo especifica la obra, pero es una cosa que yo... O sea, porque la obra no te dice que Villiers es una persona que ayuda a gente que vive en la calle. Lo llevó a Herbert porque lo conoce y, ¿no? Le da una limón, le lleva a la casa a comer, incluso yo. Y bueno, y otra vez cómo la mujer, como un ser que te condena, ¿no? Porque Herbert termina ahí justamente por el programa de la mujer. Sí. En la calle. Luego ocurre otra serie de crímenes, de muertes, vinculados a una señora Beemont, más adelante, etcétera. Y ahí es cuando continúa la investigación y viendo qué ocurre. Y se va descubriendo a poco que, obviamente, esta señora Beemont, donde también su... una muerte, el problema... Este... Y aparte... Es la mujer de Herbert, ¿no? Sí. Y aparte se repite el tema de los crímenes, digamos, o de los asesinatos por miedo. Claro. ¿No? Ya en el segundo capítulo alguien sufre eso y acá en el tercero también, porque los médicos no saben que... Cuando encuentran a los cadáveres no saben qué les pasó. Sí. Y siempre tienen un rictus, una cara como de terror. Y es justamente de ver, eso como decíamos antes, al dios Pan y morir de miedo, ¿no? Exacto. Que es algo que sabemos nosotros como lectores y no, digamos, a los protagonistas ni a los científicos. Con lo que juega la novela bastante, antes ya vamos a hablar de la revelación final, lo que juega bastante la novela está con el tema de que, digamos, esta multiplicidad de identidades de esta mujer, que luego se va descubriendo que es la misma, que uno puede intuir que era la misma, pero que de todas maneras se va descubriendo, van investigando, van viendo, y cómo de alguna manera esta mujer ha cambiado de nombre y de identidad. Para continuar perteneciendo, digamos, a las clases altas, ¿no? Sí. Y continuar ahí, bueno, y su presencia y ese derrotero de muerte, ¿no? Bueno, hasta que finalmente se descubre que en realidad esta mujer es la hija de Mary, que Mary, como la Virgen María, también, queda embarazada de un ser sobrenatural, y justamente el dios Pan, y justamente por eso ella, que es como una especie de combinación entre Mary y el dios Pan, justamente provoca su presencia, esta maldad absoluta que provoca esta serie de muerte, ¿no? Sí, y aparte tiene... hace referencia... Perdón, perdón, que además el señor Clarke descubre que nunca Mary despertó de ese coma... No, exacto. Y Jeremy hace una especie como de ninfa, ¿no? Claro. ¿No? Una especie de ninfa, una especie de, digamos, de sirena, ¿no? Sí. La trae a los hombres y después los condena, ¿no? Exacto. Y cómo el primero mata por terror, y después cómo lo que hace es que provoca suicidios, o sea, ellos llegan a la conclusión de que hay un ser o algo que los provoca, porque todos los suicidios son iguales, son gente que, digamos, se ahorcan todos, ¿no? Creo que es Biliersa que llega la conclusión de eso. Sí. Y cómo, claro, hay algo que los provoca, ¿no? Matarse, que no sabemos si ella hace algo para que ellos se maten, o si es el terror que... Que ella provoca y mana por ser quien es, ¿no? Exacto. Es como que... Sí, no, sí. Que, bueno, adelantándonos un poco, Biliersa consigue un acuerdo, digamos, y lo que hace cuando descubre a ella le da las opciones, ¿no? Sí. Le da la opción de, bueno, o te entregás o te matás, como lo hiciste con... Claro. Después ella elige, ¿no? Matarse. Sí. Ahí tenemos, digamos, yo creo que lo que provoca las muertes justamente es la visión de Helen, justamente por eso, porque ella es un elemento anómalo, extraño en nuestra realidad. Ella surge, digamos, su madre, se embaraza luego de este acceso a este otro mundo y a la visualización de, bueno, de este otro mundo, y eso de alguna manera deja en nuestro mundo algo del otro mundo, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera provoca todas estas alteraciones y provoca esto que genera. ¿Por qué? Porque altera su presencia, su figura, su forma, todo, su entorno, digamos, altera... Por eso repetimos esa idea de cómo se altera el mundo. El mundo se altera porque su presencia altera el mundo. Claro. El mundo no puede ser igual cuando alguien que viene de otra realidad, de otro entorno, de otra, más literalmente, de otra realidad, accede y permanece y crece en nuestro mundo, ¿no? Entonces, eso necesariamente debe provocar una alteración del mundo y también una alteración de los demás personajes que, sin saber su origen, perciben en ella o, por lo menos, hay una cuestión psicológica ahí que da vueltas respecto a su situación, ¿no? Sí, exacto. Esta novela termina con esas relaciones. Algo muy común también en las novelas de la época porque también de alguna manera es como resolver el misterio, ¿no? Hay como una necesidad de la resolución del misterio. Sí. Digamos, de lo que está ocurriendo, ¿no? Que el elemento fantástico, en todo caso, sea como, tomando un poco la definición de todo, como ese momento de incertidumbre, ¿no? Entre si es real o no lo que está ocurriendo hasta que finalmente comprobamos que lo es y sería, en este caso, o lo maravilloso si la regla del mundo se alteran o lo extraño si no se alteran. Sí. En este caso no. Pero, en todo caso, sí provoca que la alteración, en todo caso, se puede dar porque nuestro mundo es afectado, o por lo menos el entorno en cuanto a esta mujer es alterado por su presencia y por lo que ella provoca justamente por ser quien es, digamos, ¿no? En gente que no la conoce o no sabe cuál es su origen, obviamente, ¿no? Sí, exacto. Y se va como diseminando como un virus a lo largo de todos lados, ¿no? Sí, aparte lo que voy a decir es porque arranca, digamos, con algo científico, que es con el experimento de Merit, y termina con algo científico que es cuando leen la autopsia. Sí. Eso me ha parecido interesante. Sin duda. Sin duda. Sin duda, el cuerpo de ella, que aparte es la genia que se mezcla con lo fantástico, que se empieza a transformar, como no sabes, es hombre, es mujer. Y va con todas esas personalidades que en algún punto manejó, tuvo, etcétera. Porque, bueno, exactamente, porque en esa realidad todo es eso, ¿no? Como esa alteración de la realidad donde ella es muchas personas a la vez y una sola. Y bueno, no sabemos, no conocemos la naturaleza de Dios Pano en el sentido de que conozcamos el detalle, ¿no? Claro. Pero claramente provoca eso. Bueno, bueno, extraordinaria novela, ¿no? Sí, extraordinaria novela. Muy buena, corta, permite pensar todas estas cosas que para nosotros siempre estamos leyendo, pensando, mirando. Es importante que estas cosas lo permitan, ¿no? Bueno, antes de pasar al segundo bloque, donde vamos a... Esteban va a hacer su disertación y vamos a ver un poquito... Bueno, capaz que pasa como la otra vez que hablamos de Buena Visión y dura más lo que hablamos de Buena Visión que del libro, pero bueno, pedimos disculpas, pero sentimos que... Esto sale el jueves, por lo tanto, salió el jueves, por lo tanto, ya pasó una semana del final de esta serie. Así que ahí, tal vez, tu ponderación del tema sea distinta, ¿no? Bueno, antes de eso... O peor. O peor, probablemente peor. Quiero saludar a Beto, a nuestro amigo Beto Galiotti, que nos está escuchando, que nos escribió, y también a Vivi, que dice... Está muy lindo, dice... Provengo a presionar para que algún día haga un episodio sobre la obra de Orson Welles. Obviamente vamos a hablar, no toda la producción, porque nos gusta ahora, en esta etapa del podcast, de tenernos en una obra. Pero vamos a dedicarle a una película de Orson Welles. Vale. Y dice... Y o las producciones de la Hammer, con Peter Cushing y Christopher Lee. Un saludo a los tres. Saludo grande. Vamos a dedicarle. Yo soy muy fanático de la Hammer. Me hace extraordinario. Vamos a tomar alguna de las películas de Christopher Lee y de Peter Cushing. Claro, por eso vamos a hablar de episodio 4. No queréis que me importe. Exacto. Y de episodio 2. Y de episodio 2. Exacto. Donde tenemos aceptaciones. Exacto. Muy bien. Vamos a hablar de episodio 4 y episodio 2. Exacto. Muy bien. Dios mío. Excelente episodio de Planetary. No dice... No lo leí. Va a dictar a mi lista. Bueno. Hay que leerlo. Sí. Así que muchas gracias. Bien. Esteban. ¿Qué pasó? Hay más saludos. ¿Hay más saludos? Hay más saludos. ¿En Twitter? En Twitter hay más saludos. Bueno. Saludos. Aquí. No tenemos más comentarios en Twitter. Sí. Bueno. Hay gente que dice que no los estoy encontrando. Yo tampoco. Se hacen los cracas. No empecemos a inventar saludos porque me muero. No. Me voy. Bueno. No sé. Bueno. Puso Facundo de Transalino. Puso U. Arrancaron cuando fuerte. Ah. Por lo de... Exacto. Por la... Wandavision. Wandavision. Una persona te puso a vos, Gabriel, este que... No he entendido nada. Que no entendiste Wandavision. Yo no la vi Wandavision igual, ¿no? Me pone... Porque yo puse que íbamos a hablar del fiasco de Wandavision. ¿Qué es lo que es? Esteban. Es la opinión de Esteban. Y un flaco que no sé quién es. Me pone en Twitter como que no he entendido nada. A ver. Mostrame quién es. No. No lo seguimos. Es un flaco. No sé si es colombiano. Es chileno. Miguel Garcés. Chileno. Por lo que viví después. Puso fiasco. No entendiste nada. Y yo le puse algo. Sí, claro. Pero probablemente este... Seguramente me falta cultura y entender obras complejas. Sí, claro. O sea, probablemente sea cierto, ¿no? Sí. Así que, bueno, saludos a Miguel Garcés. Pero, pero, ¿nos vas a escuchar o no putear nada más? No, no, putear nada más. Si me putea y me escuchan, no tengo problemas. No, no, no. No, no, nos putea nada más. Perfecto. El juez es ese arroba ms-lumoreira. Pone, apa, ¿se va a poner picante? Esteban, y sí, porque ahora empieza... Exacto. Y ahora empieza la sección. Paralipsis. Y hoy empieza. Existe. Y hoy empieza porque con Basta Esteban, que es la nueva sección. Y después tenés acá un fan, Gabriel, porque pone Jorgito Magú. Sí. Pone, la aguanté cinco minutos. Terrible bonazo. Salud, grande. Otro amigo, otro amigo tricolor. Otro amigo tricolor. Así que, de la comunidad tricolor de Twitter. En Twitter hay dos comunidades tricolores. Una, donde estoy yo, que... No, tampoco comunidad, ¿no? No estoy de tuitero que hablamos nacional, que tratamos de ser más racionales. Y para ahí, como otro grupo, son todos hiperfanáticos, ¿no? Pero bueno. Que son más... Complicados. Como pasa con todos los cuadros, ¿no? Qué lindo concepto. Es este, complicado mentalmente. Y ahí sí terminan los... Muy bien. Un poquito. Ahora, Esteban nos va a hablar de... Algo que acá se advirtió, pero bueno. Acá, viste, yo lo mismo que tengo es que yo soy un tipo más grande en edad que Esteban. Hace que yo tengo la experiencia de vida que a Esteban le falta. Pero bueno, dale. Esteban todavía, él cree, lamentablemente. Cuando llegues a mi edad, Esteban, te voy a explicar, entre unos meses. Te voy a explicar una cosa, Esteban, querido. Sí. Tú todavía crees en las ilusiones. Claro. Te crees en Disney, las cosas que te venden, etc. Y uno, lamentablemente, que ha ruido muchas carreras. Que ha vivido mucho, que ha visto el mundo. Y ya sabe cómo son las cosas. Y bueno, quiero preguntarte, Esteban, que me hagas un pequeño comentario. A una semana he terminado, donde ya estoy seguro que ya nadie habla de WandaVision. Porque como todo lo que pasa en Twitter dura tres días y después ya a nadie le importa. Quiero que me des tu comentario respecto a, bueno, justamente, ¿qué pasó con WandaVision? ¿Qué pasó con WandaVision? ¿Qué no pasó en realidad? Porque no pasó nada. Pero, y todas las sitcoms de los, todo el mundo decía, qué bueno, hay sitcoms. Pero es lo mejor eso. Homenajea a sitcoms de los 50. The Office homenajea. Claro. Sí, sí. ¿Y después? A Modern Family también. Muy bien. Sí, llegas a Modern Family. A Michael. No sé. Muy bien. Todas las referencias. No sé. Importantes. No, muy buena, Michael. No digo que sea malo. Digo que como, che, esto es bueno porque, no sé. Porque referencia, no. O referencia a cosas viejas. No, no. ¿Lleva algo eso? No. ¿Por qué se me dejó así? ¿Lleva algo? Eso es importante para la otra. Sí, sí, tiene un porqué. Bien. Y bien explicado. Lo que pasa es que el problema es, bueno, enganchándome con lo que hablamos de terror. Sí. Hace dos minutos. Es que todo de terror. No, es que sufre como las obras modernas que después que se explica el chiste no saben cómo seguirlo. O sea, el misterio está bueno. Sí. Hasta la mitad de la serie. Cuando se explica el misterio, todos sabemos qué va a pasar. Claro. Entonces me parece que se cae eso. Eso es lo primero. Porque tiene un porqué la sitcom. Sí. O sea, no es una cosa delirio místico. Que era mi miedo, que yo ya lo mencioné antes cuando las primeras carreras de WandaVision. Era mi miedo que fuera, este es un delirio que tiene sentido. Y no, las sitcoms están buenas, se pueden ver, son conclusivos episodios. Sí. Trajeron gente que sabía escribir, ya lo mencioné. Sí, sí, sí. Sabía escribir escribiones de sitcom, trabajó en sitcom, etc. Bien. Ahí hubo un estudio. Claro, ¿qué pasa? Después cae el MCU y se cae en todo. Increíblemente cuando es un producto del MCU, ¿no? Y como siempre pasa. Y yo qué sé, todo lo afuera me chupó un huevo. Todo lo que pasaba afuera, ahí todo un curso de SWORD. Y tengo un problema. Claro, Disney es... Lo que pasa es que esto se va a convertir en un rant nefasto, pero bueno, ahí voy. O sea, Disney tiene plata, no es la SWB, ¿no? Y SWORD, todos le dimos SWORD, o sea, salió de X-Men, del cancelado Joe Whedon. Lean de X-Men. Y SWORD, ese tipo, ese SHIELD intergaláctico. Sí, claro, es como SHIELD, pero en el espacio. Que es, digamos, el arma que impide que alguien... Acá son cuatro boludos, unas camionetas, ¿entendés? Con dos carpas afuera de... O sea, no tenían presupuesto para SWORD, no lo entiendo. Las carpas son importantes en estas cosas. O sea, SWORD parece más tipo la republicana, ponele, que... Acercate un poco al micrófono, por favor. No, que SWORD parece más la republicana, ponele, que tipo una agencia intergaláctica. Esa agencia intergaláctica tiene dos aliens, de los cuales los dos son los Krull. No, por Dios. ¿Entendés? Es como medio choto. Claro. No sé. No te da organización que pueda impedir invasiones extraterrestres constantes. Y no, obvio, no puede. No pudieron con Wanda, que estuvo en un pueblo ahí, aisló toda la mierda. Van a poder con los aliens. O sea, me da menos seguridad que... Eso es lo primero. Lo segundo que pasa es que cuando pasan los cómics es lógico. Sí. Porque es un medio... O sea, recordemos que los medios... Por eso son adaptaciones. Es una discusión que ya hemos tenido acá mil veces. Sí. O sea, y cuando vos adaptás cosas no significa que pasen bien al medio. ¿Estás de acuerdo? No, son medios distintos, claramente. Y tenés que utilizar estrategia distinta. Y acá es el gran problema porque acá realmente pasa... Porque, por ejemplo, ahora que estoy viendo el póster que tiene acá... El mismo Maxi de Winter Soldier. En Winter Soldier me pasan cosas graves. Pero bueno, pasan tres días. ¿No? Sí. Y entiendo que no. Pero acá están como diez días, ¿no? Wanda creó otra realidad. ¿Y dónde concha está el Doctor Strange? O sea, ¿los otros Avengers dónde están? O sea, está como... Ah, es lo que siempre pasa en las películas. Porque en los cómics es lógico. Es más lógico. Es más llevable. Porque es más. Incluso en los cómics, sobre todo en Marvel, por ejemplo, los 80. Sí. Pasá una macro saga y te das una viñeta, por ejemplo, que te decía, por ejemplo... Doctor Strange está, no sé... En el limbo de la concha de la lora, entonces no puede intervenir. Y lees el cómic de Doctor Strange donde te... Claro, o no aparece. Claro, exacto. ¿Entendés? Pero también por qué no aparece. Sí, sí, es como en Iron Man 3 cuando se acuerdan al presidente. Y donde están todos los Avengers, claro. ¿Entendés? Y me pasó... Eso me pasó, hijo. Bueno, acá va a aparecer... Alguien. Dos millones de personas que pueden aparecer. Ninguno. Eso no... Eso es bueno. Y después que, claro, hay un par de misterios que se resuelven en una boludez. Sí. Y... Y me parece que es una lástima. Porque una oportunidad que podías hacer una cosa diferente. Por eso los primeros tres episodios, los primeros cuatro te diría que son muy buenos. Aunque el cuatro ya empieza con las explicaciones y todo un embolo. Podías haber hecho una cosa diferente, interesante, digamos. O sea, no tenés por qué triunfar. O sea, ya triunfaste. Sos tipo un multimillonario, ya compraste toda la cultura. Ya está. Intentás hacer una cosa nueva, ¿no? Básicamente lo que vos criticás es que al final esto es lo mismo de siempre. No cambia el estatus, son todos los mismos. Es como que es lo mismo lo que pasó. Nosotros lo hablamos fuera del micrófono. Bueno, el problema con los superiores es que siempre están en el segundo acto, ¿no? Sí, claro. Eso es una cosa que... Pero funciona en un medio escrito, en los cómics. Porque el medio es así, ¿entendés? O sea, y podés contar millones de historias. Pero la película, o sea, nunca va a terminar esto. O sea, o que termine algo y que arranca otra cosa. Y acá es como que nunca, ¿entendés? O sea, eso por un lado. Lo segundo, esto ya estamos tras full spoiler. Es Wanda crea toda una realidad. Habla por la gente que ya vio la serie, ¿no? Secuestra a gente. O sea, porque no crea a esas personas. Sino que las secuestra. Las tiene... O sea, las maneja mentalmente. Y como nosotros tenemos desde el punto de vista del sufrimiento de Wanda. Que está muy bien actuado. O sea, casi algo que tengo que rescatar de estas series. Que las ocasiones las escocen. Tanto Paul Bettany como Elizabeth Olsen. La rompen. Eso no les voy a criticar nada. Pero ella hace eso y después no tiene consecuencias. O sea, sí, claro que es una villana. Si te viste secuestrada, tenés 200 personas una semana entera. No podían ver a la familia. O sea, es horrible. Pero claro, acá se utiliza el como... Ah, pobre Wanda. Sufre porque se murió Vision. Entonces te ha justificado. Y a mí un poco me preocupa. Y no quiero mencionar el Joker porque no la vi. Porque si no caigo en la típica de hablar de algo que no vi. Eso no está bien. Pero yo creo que estamos en una cultura. Esa cosa del individuo. Creo que también es parte de... Está enganchado en el capitalismo esto. Donde lo que siente el individuo es más importante que el resto. Entonces como el Joker está triste. Está bien que vaya y cagatiro a gente. No. Está mal eso. ¿Entendés? Por algo es un villano él. ¿No? Es como... No sé. Es como ridículo. Es como... ¿Se puede decir que esta serie es como un prólogo a... Sirve como prólogo a Doctor Strange? No sé por qué Doctor Strange no apareció. Así que... Para que sea un prólogo de algo... Tal vez está para justificar la locura de Wanda. Capaz que te fumaste 8 horas para simplemente justificar... Pero no termina loca Wanda. Ese es el problema. La serie para mí... O sea, yo... Lo que creo es que la serie es medio que existe... Como para darle el nombre Scarlet Witch... A Wanda. Claro. Para darle... Para que... Bueno, ese Scarlet Witch... Y darle el traje... Porque está... Le dan como el traje... Un traje MCU... Sí, del traje tradicional. Pero está... Y le dan el nombre Scarlet Witch. La serie parece como creada para eso. Tipo, está... ¿Cómo hacemos que Wanda sea la Bruja Scarletta? Hagamos una serie... De... El capítulo... Tipo... Le dan el nombre, el traje... Y tal... Como que Wanda... Como que es más consciente... Que tiene poderes... De la realidad. Pero aparte... Es para lo único que sirve. Lo que pasa es que aparte... Se empieza a caer todo lo anterior... Y acá voy a mencionar algo... Y Gabriel se va a poner contento. ¿Tiene valor de revisión esto? No, no tiene. Y... Y este va a ser mi regalo de cumpleaños para vos, Gabriel. Bien. La gente no sabe que es el cumpleaños. No, lo fue... Lo fue... El sábado. Claro. Bien. Que es... Que... Analizando todo esto, ¿no? Me está pasando... Vos... Qué ridículo que Tony Stark... Perdónme a Winter Soldier... Mató a los padres a piñas. No, es como que... ¿Te perdonan? O sea, yo te digo que... O sea, pero si uno... O sea... Yo me peleaba por chotada. Capaz no es un resentido de mierda. Y me he peleado con gente hasta el día de hoy. Imagínate si alguien mató a mis padres a piñas. ¿Cómo voy a compartir después el... ¿No? El salón de los Avengers. Bueno, así que después Iron Man se muere, pero... Por ahora. No, es como medio... Nunca se sabe. ¿Cómo perdona? Capitán América sabía todo y lo perdona. Se empieza a quedar como... ¿What? El tinglado. Obvio. O sea, porque si perdemos... O sea, si perdemos todo es como ridículo. O sea, nada tiene consecuencias. No, nada... Es que nada... Es lo que dije... Uno de los problemas de la de Marvel esta y Endgame... Es que nada tiene consecuencias. Está todo bárbaro. ¿No? Está todo bien. Exacto. Pero en los cómics puede funcionar eso, pero no en una serie. Y no, claro. Porque en los cómics pasa a Silver War. Deberían estar todos presos después de Silver War. Sí, después todo el mundo se olvidó. Y después son todos amigos. ¿No? Sí. A la semana de Avengers Assemble. ¿Qué Avengers Assemble? Mengele, el orto. Me metí en una cárcel. En la zona negativa. Claro. En la zona negativa y Avengers Assemble. Ya no pasa nada. Claro. Pero bueno. Pero son otros medios y me podés separar la historia. Pero acá es como que al estar todo enganchado se empiezan a caer todos. Sí, claro. Y ese es el problema. Que como no importa nada, porque nada tiene consecuencias. Porque todo se olvida. Porque es todo lo de siempre. Es todo para adelante. Y aparte hay un momento tipo tiras frases. Bueno, sigo con el rant. Que en un momento la mala, que está muy bien. Que es Agatha Harness. La actriz que no me acuerdo con el nombre de Rompe. O sea, las acciones acá están también. No voy a criticar nada. En un momento le dice... Que es tipo... El último episodio es todo fanservice y todo. Le dice... Son más poderosas incluso que el hechicero supremo. Mencionando a Doctor Strange. Y todo el mundo... Y yo me puse a pensar... Pero pará. Doctor Strange peleó a la par contra Thanos. Con Thanos con el guantelete. ¿Cómo va a ser esta más poderosa? No, porque en Endgame. Cuando ella empieza a hacer mierda a Thanos. Thanos no tiene el guantelete. ¿Se acuerdan, no? Esa escena que está de más. Que Wanda... A mí me encantó cuando Wanda le dice... Me vas a conocer. Me sacaste todo. Claro. Y Thanos provoca el ataque. Está genial. Claro, pero... Thanos de la otra tiene el guantelete. Y le tira con cosas de la realidad y todo. Y Doctor Strange es el único que le pelea a la par. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de la pelea? Es la mejor pelea de la Infinity War, ¿no? Sí, sí. Entonces cuando dice... Ah, sos tan poder... No, no sos tan poderosa. ¿Entiendes? Tipo... Bord. Está todo bien. Está todo bien. Eso que decimos, Gabriel, de que sirve para publicitar todo lo que viene después, tal cual. Porque para otra cosa que sirve a hacer también es para presentar a la Capitana Marvel. A la nueva Capitana Marvel. Claro. Ah, para la... Miss Marvel. No, no, no. Capitana Marvel. No, porque acá está el fotón. ¿Cómo es? Ah, la loca, sí. Monroe es el que yo. Ahí va, exacto. Ahí va, la hija de Mónica Rambo. Rambo. Mónica Rambo es la Capitana Marvel. Bien, ah, bien, bien, bien. Es para presentarla a ella que va a salir... Ya está confirmado que va a salir Capitana Marvel 2. Claro, exacto. Y le dan los poderes. La manera en que le dan los poderes es media... No, vos sabés que la parte que ella... Sí, porque me parece que es muy como origen de personaje. Eso es de las pocas cosas que me gustó. Eso es el origen de ella. Lo que pasa es que después se cae. No sirve para nada. Bueno, lo de Pietro es lamentable. Lo de Pietro es durísimo. No, no, el loco... Che que era nada. Es nadie. Al pedo. Es un actor, pero no entendieron más allá que uno... Lo hablamos para el micrófono esto. Más allá que uno puede criticar la decisión de Iron Man 3. No entendieron por qué hicieron Iron Man 3. Ah, para la entrada había una razón. Era una crítica. Acá es un chiste. Acá es tipo... Eso, aparte me dio tipo re full Kevin Feige. Esa cosa de tipo, compré Fox y mirá lo que hago con este personaje. Claro. Va a ser un random. Vos me dices oposta. Como que se están trolleando. Felicietos de Game Face también. Entre empresas. Sí. Y una cosa que dijo... Que vos me pasaste una crítica a Chris Stockman. Sí. Lo bancamos acá. Que a mí me pasó lo mismo viendo la serie. Es... Yo no fui de los que tiró... Digamos... Yo hago una crítica a lo que vi. Sí, sí. Y no... No de las teorías que tiran. Los panques iban a aparecer. Falopas. O sea... Sí, sí. Yo reaccioné al final de lo que vos me diste en la serie. Claro. Sí, sí, sí. Entonces si vos me das una cosa... Hay 15.000... Digamos... Guiños a Mephisto. Toda la serie. Sí. No es que a uno se le ocurrió... Porque tal... El chiste viste que era... Jodían tipo el gato es Mephisto. Claro, pero el chiste no es porque a la gente se le ocurrió... Porque somos todos unos demente. Que lo somos. Sino porque todo el tiempo hay señales. O sea, de... Comiquería. O sea, de fondo. Entonces si vos ponés toda esa cosa de fondo... Obvio que yo voy a empezar a hacer. Pero eso es... Señales y señores. Les voy a decir... Ahora les voy a... ¿No? Acá para acá. Sacamos caretas. Eso... ¿Por qué? Les llaman así. Eso lo decían así porque cuando vos presentás un producto que es semanal... Y no todo para verse de una. Para que sea vinceable. Como se dice ahora. Vos tenés que... Como vivimos en una sociedad de redes sociales. Vos tenés que la gente... Tienes que hacer que la gente hable todo el tiempo de lo que vos estás haciendo. Porque lo presentás semana a semana. Entonces lo que haces es poner estos easter eggs. Estos guiños. Que no llevan a nada. Para que giles como nosotros. No, como yo. Teorizando horas. Hablemos toda la semana. Y mantengamos eso en las redes sociales. Entonces no se coma la pastilla. ¿Qué va a parecer? Ya aprendimos con WandaVision. No aprendimos. Va a pasar lo mismo. Sí, pues ya le das teoría. Uy, va a aparecer Mephisto. Va a aparecer Doctor Strange. Va a aparecer Reed Richards. Leí de todo. Bueno, y una cosa que acá me voy a retractar. Porque fuera del micrófono le caíamos a Maxi. Porque Maxi estaba emocionado porque quería ver Falcon de Winter Soldier. Voy a decir que increíblemente la más honesta va a ser Falcon de Winter Soldier. Porque va a ser dos boludas a los tiros. Y no me estás metiendo en otra cosa. Vamos a ver. Ya que con Game Face nunca se sabe. Es que va a ser tan básica que no me voy a poder indignar. ¿Pero esta no es una obra de arte compleja? Y en los primeros tres episodios sí. Hasta que se acordaban que tenían que vender muñecos y cosas y chau. Y después se fue todo eso. ¿No? ¿Qué va a ser? ¿Te sentís mejor ahora? Sí, me sento mejor. Me saqué del sistema. Es como una adición. Increíble. No lo esperaba, la verdad. No esperaba que un producto de Disney escrito por Game Face sea esto. No lo esperaba, ¿verdad? Y repito, repito porque no es lo mismo que Zack Snyder. Vamos a suponer que es nefasto. Repito que me calienta más porque está re bien hecho. O sea, la producción está de más. Más allá que sea Disney, no importa. Pudo haber sido otra cosa, en realidad. Y las ocasiones están de más. O sea, tenías todo para ser otra cosa. Tenían todo para ser otra cosa. Y es más de lo mismo. Y es más que todo lo que ya viste, 25 películas. Y bueno. Ojalá aprendamos. No vamos a aprender, pero bueno. Ojalá aprendamos que esto es lo que te va a dar dinero hasta que desaparezca Disney. O sea, nunca. Va a ser esto, ¿no? Va a comprar propiedades y lo va a convertir todo en lo mismo, ¿no? En la misma masa, ¿no? Es como la pizza, ¿no? Va a estar la misma pizza. Todo. Capaz con uno que va a tener, no sé, jamón. Otro tendrán panceta. Otro tendrán ciruela. Ciruela, no. ¿Cómo es? Ciruela. ¿Por qué pone ciruela a la pizza? No, Ciruela no. ¿Cómo se llama? Ananá. Ananá, no le pones ni porra. Cosas distintas. Pero, es todo pizza. Y en definitiva, es masa, muzarella, salsa de tomate y ya está. Y va a ser todo igual. Así va a ser con todas. Por más cómoda de promociones las cosas. Feliz cumpleaños, Abre. Gracias. Fue el sábado mi cumpleaños. Exacto. Hoy estamos a jueves. Recordemos. Oye, recordemos que hoy es miércoles de noche, jueves. Exacto. Lo grabamos el sábado que fue mi cumpleaños. Bueno. Sí. Así que tal. Voy a ver. Estén atentos porque voy a ver Falcon and Will. Bien, bien. Después tendremos. Sí. El comentario es negativo. Si es positivo, no nos interesa porque es divertido. De todo eso. Bueno, gente, nos vamos a ir. Recuerden, estamos en nuestras redes. Estamos en YouTube, obviamente, ahora. Vamos, estamos en YouTube, donde subimos los audios. Me ha escrito a mí, personalmente, gente que dice que lo sigue por YouTube, que es más fácil. Por eso, gracias, YouTube. Por todo lo que nos da, como dirían otros referentes intelectuales. Sí. Luego, estamos también en Twitter, que es arroba podcastvn. En Instagram, también, va en enseñativo podcast. Sí. Estamos en Evox, ¿no? Y va en enseñativo podcast. E igualmente, con el mismo nombre, estamos en Spotify. Así que, bueno, pueden ir. Ahí en Twitter, de cada uno. Arroba Gaby Comiquero. Arroba Esteban2184. Fácil, como siempre. No, no, porque me van a putear por el audio, no te ganas. ¿Sabes? Me pasa personalmente. Yo iba a mencionar una cosa. Más allá de todo lo que dijimos al principio, los Joto, está buena la crítica. Sí, sí. Que nos digan. A mí me ha dicho... Implica que alguien nos escuche y que tenga un comentario para hacer. A mí me resulta súper interesante. También a mí me ha dicho que hablo para adentro. Soy así en la vida real, hablo para adentro todo el tiempo. Así que, bueno, está. Tratamos a mejorar. Así que, gracias por escucharnos. Exacto. Próximo podcast. Vamos a estar... Volvemos con películas. Vamos a hablar de Duro de Matar. ¿La película de Bruce Willis? Sí, ya pido perdón. Porque vamos a hablar... ¿Qué fecha es la que viene? Yo qué sé. Vamos a hablar de marzo. Abril casi, ¿no? Ponele. Que es una película que se habla... Evidentemente tenemos que hablar un 25 de diciembre. Ah, obvio. Pero bueno, no pasó. Porque así es. Pero la película de Navidad solo se demina a Navidad. Bueno, pero pueden escuchar Navidad. Perfecto. En vez de escucharlo cuando salga, lo escuchan a Navidad. Es más, lo vamos a hacer como si fuera Navidad. Tenemos un árbol acá todo. No lo ven, pero... Regalos, ¿viste? En el espíritu navideño al aire. Y luego el siguiente del libro, por si no le importa el cine. El siguiente del libro va a ser con El Pozo de Onetti. Va a ser la próxima obra que vamos a estar hablando. ¿Y cómics? ¿Y cómics? El próximo cómic... Prometea. Prometea, exacto. Así lo van leyendo antes. Exactamente. Vayan leyéndolo porque, claro, no se lea. No es como Buena Visión. Que pueden ponerlo en otra cosa, ¿no? Exacto. Prometea va a ser el próximo cómic, ¿está? Bueno, gente. Muchas gracias. Nos reencontraremos en la próxima. Chau, chau. Muy bien, chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.